Por esa bonita noche saldeña Si me voy de peña yo soy feliz Porque si la luna se vuelve zamba siempre quiero estar aquí Porque si la luna se vuelve zamba siempre quiero estar aquí Demasiado linda está la balcarce para no quedarse por la estación Siento que repica un bombón de güero y se me alegra el corazón Siento que repica un bombón de güero y se me alegra el corazón Hay un vino, un amigo, una flor, hay un fuelle, guitarra y violí Ahora soy cantor, también bailarí Y hasta que se vaya la cacharpa ya yo me quiero divertir Que lindo que suena la cerrillana y carpa de salta en la misma voz Cuando canta toda la paisa nada y la nueva generación Cuando canta toda la paisa nada y la nueva generación Por un hita más voy a la casona, hay una borbona llamándome El que desafina no desentona cerca del amanecer El que desafina no desentona cerca del amanecer Hay un vino, un amigo, una flor, hay un fuelle, guitarra y violí Ahora soy cantor, también bailarí Y hasta que se vaya la cacharpa ya yo me quiero divertir